hola a todos bienvenido a un videíto más hoy me encuentro en carrefour espero que estéis bien mirar aquí ya tenemos rebajas por ejemplo estos vestiditos lo teníamos a lo teníamos a 15 con 99 y lo tienes al 9 con 99 hay de lunares estos también lo tenías a 12 con 99 y lo tienes a 7 con 99 pero este no es serían estos sencillitos tienes en azul en verde amarillo este no este de aquí vale mirar ahí os dejo la imagen para que lo veáis como es y los de aquí que pueden servir perfectamente también para pijamitas lo tenías a 7 con 99 y lo tienes a 4 con 99 también tienes en este rosa en negro en este verde también esté aquí de lunares también lo tienes a 4 con 99 en negro todos estos los tienes a este no a 4 con 99 aquí también tienes estas faldas aquí tienes otros vestidos este lo tenías a 9 con 99 y lo tienes a 15 15 con 99 que también lo tenéis en blanco con negro y está amarillito 15 con 99 y lo tienes a ver perdón 15 estaba a 20 y lo tienes a 16 mirar aquí tienes estas blusas de manga corta 9 con 99 y se quedarían en 8 7 con 99 ya tienes está en verde ya tienes está en verde que se me ha caído naranja rosa azul qué bonita la azul tenemos este vestido largo de puntos a 15 con 99 y ahí tenemos más vestidos de largos también este y este se te quedaría en 9 con 99 9 con 99 y lo tenías a 16 aquí también tenemos más estos pantalones de embarazada 9 con 99 estaban en 12 tienes este azul perdón rojo azul y este amarillo camisetas también a 9 con 99 mira ahí tienes otra y a ver si esta amarilla esta amarilla también la tienes a 9 con 99 esta la tenías a 12 y se quedaría en 9 con 99 esta me gusta bastante muy bonita estas no y aquí tenéis esta camiseta de manga corta también estaban a 4 y la tienes a 3 un euro de rebaja la tienes en blanca mirar en este color en rosa y en el color amarillo también aquí ya simple sin bueno si lleva dibujo también mirar aquí también en negra esta blanca y ahí tienes pantalones cortos también que estaban en 13 y se quedan en 9 también lo tienes en amarillo lo tienes en amarillo en rosa aquí tienes otras camisas que estaban en 13 y lo tienes en 9 mirar lo tienes en amarillo son así una tela finita transparente en blanca en verde y ahí también tienes más pantalones cortos estos ya son una tela más finita y se quedarían en 9 con 99 bien lo tienes en blanco en rosa y en este color de aquí ahí tienes más esta 9 con 99 y también aquí tenemos estos pantalones mirar aquí también este está 5 con 99 estaba 12 todos estos las telas son finitas muy delgadita muy bonita para el verano este también todos estos se te quedarían en 6 euros también este también se te quedarían 6 en 6 en 6 todos estos mirar aquí tenéis otras camisetas cortas también sé que te quedarían en 6 euros que también lo tienes en verde aquí tienes más pantalones cortos esas telas son finitas a 4 con 99 se te quedaría este este está a presión normal este también a 4 con 99 a ver este de cerezas también a 4 con 99 aquí tienes otro también a 4 con 49 también mañana 24 está abierto y 26 también está abierto aquí también tenemos estos polos para chicos por 12 con 99 estaban en 17 aquí tienes en azul en negro en blanco también aquí estas camisetas por 3 con 99 un euro de rebajas mirar todos los colores que tienes amarillo blanco gris todo también aquí tenéis estos bañadores que estaban en 10 y se te quedarían en 8 mirar todos los colores que tenéis tenéis ese todos estos colores ahí como podéis ver para chicos tiene muchos todos estos de aquí lo tenéis en rebajas mirar aquí tenéis estas bermudas ahora vamos a ver si están también y también se te quedarían en 12 con 99 estaban en 20 mirar aquí este pantalón vaquero este también estaba en 20 y se quedaría en 13 hay bastantes cosas mirar este de aquí también lo tenéis en negro aquí tenemos este en azul que una azul la tela es finita y ese es el mismo es el mismo vale solo que está en azul en negro en este color verde y mirar aquí también estas camisetas estaban a 7 con 99 y se te quedarían 6 con 99 son todos los colores estos que tienes a ver esta esta blanca también esta gris también todas estas lo tienes en rebajas camiseta de vestir también se te quedarían a 6 euros lo tenías en 10 mira todos estos modelos que tienes colores todas cualquiera están a 5 con 99 mirar aquí tenéis un montón a 6 con 99 se te quedarían de chico tienes más cosas que de chica estas también lo tienes a 6 euros bueno un euro de rebaja no es mucho pero bueno en fin todas todas mirar la tienes a 6 euros un euro de rebaja mirar aquí esta de batman que estaba en 10 y se te quedaría en 8 esta también de spiderman aquí son de de marvel que se me cae todas estas se te quedarían en 8 aquí también tienes más esta tiene un euro de rebaja bueno estos son pijamas bueno bombones esto ha sido todo por hoy estos son las primeras rebajas que están aquí ya llegando un saludo un saludo